¡Bienvenidos al sorteo Loto! Vamos a iniciar la diversión de esta noche pegándole a pega 3 Donde fácilmente ustedes pueden asetar a los 3 números y ganar 100.000 empiras Así que vamos a conocer el primer número apornado Preparados Y es el 30, segundo número 73, último número Suerte Porque ese es el 57 Repito una vez más los 3 números ganadores para pega 3 30, 73 y 57 ¡Felicidades! Amigos, sabías que con premiados mix puedes multiplicar hasta 100.000 veces lo que invertiste Escogiendo tus 2 números favoritos Ahora vamos a conocer los 2 números favorecidos Mucha suerte porque este es el 8, segundo dígito Y este es el 6 Primer número favorecido es el 86 Segundo número favorecido, primer dígito Y este es el 6 Segundo dígito Suerte Porque este es el 3 Segundo número favorecido es el 63 Reitero los 2 números ganadores 86 y 63 ¡Felicidades! Amigos, ¿y ustedes qué soñaron? Pues es momento de convertirlo en una realidad con nuestro juego de la diaria I más 1 Les muestro una toma cerrada que ambas de nuestras máquinas contienen 10 esferos en el orden del 0 Al 9 Cada una de las máquinas seleccionará un número al azar y al unir ambos dígitos formará el número 2 Así que vamos a conocer el primer dígito seleccionado 5 Segundo dígito, suerte 2 Número ganador para la diaria 52 con su sueño zorrillo En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por la costilla derecha en un carta astrológica capricorno Números relacionados el 97 y el 47 Preparen sus boletitos porque ahora vamos a aumentar su dinero con más 1 Suerte Y ese es el 8 Recumero ganador para la diaria 52 zorrillo y para más 1 52 más 8 Muchas felicidades a todos los afortunados ganadores esta linda noche Cuando y finalizamos este sorteo no antes invitar a nuestros jugadores a que sean parte de la magia de nuestro sorteo Amigos, si tú quieres ser parte de esta increíble experiencia solo debes de escribirnos a nuestras redes sociales O llamar a nuestra línea telefónica 22 16 06 00 Porque recuerden que las esferitas de la esperanza te cambian la vida Esto fue el sorteo loto